Música Arrancamos el tercer bloque de Nelaria, el polideportivo como es habitual. Nos metemos en lo que dejó el clásico del fútbol de Santa Fe a nivel de Liga Santa Fecina. Sí, que se jugó el miércoles por la tarde en el predio de Colón fue victoria del equipo Zabalero. Se generó algo de polémica en relación a la cantidad de jugadores que bajó Colón de la reserva de AFA. Se pudo imponer, fue 1 a 0 gol de Conrado Ibarra. Vamos a hacer repaso de este partido, de lo más importante, lo que pasó en los 90 minutos y también contar un poco, en definitiva, cómo se iba a jugar la fecha 3 prevista para el día de ayer que lamentablemente, debido a las condiciones climáticas, se tuvo que suspender. El color del calor. El color de tu helado favorito. El color de la brisa. El color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Pintamos con vos. Jornada de miércoles, fecha 2 de Liga Santa Fecina de Fútbol. La salida de los equipos a la cancha, el árbitro Maximiliano Manduca. Unión y Colón, con una buena presencia del Tate en cuanto a la Secretaría Técnica. Estuvo Bation, estuvo Línea, estuvo Mut y por el lado de Colón estuvo Falcioni y Marito Siacua. Presenciando este clásico allí en la cancha número 8 del predio 4 de junio. Iba a ser victoria para el Sabalero con el gol de Conrado Ibarra. ¿Por qué estamos repasando este partido que se jugó en tres semanas, Fabi? Porque este sábado se suspendió debido al temporal que tuvimos en Santa Fe. La fecha 3 de la Liga. En realidad se tenía que completar la jornada número 3 porque ya había tenido un adelanto. El miércoles, la victoria de La Perla. 2 a 0 frente al Náutico El Quijá, que tenía que jugar este domingo el cotejo de vuelta por la Copa Federación. Pero esto también fue suspendido, pasa todo para el próximo domingo 13 de marzo. El partido entre el Tiburón, teniendo que jugar frente a Olimpia de Santa Teresa y también el otro choque de semifinales entre Huracán de la Criolla y Atlético María Juana. Son los dos partidos de la Copa Federación. Además también se suspendió lo que tenía que disputarse ayer en cuanto al fútbol femenino. El encuentro de ese empate entre el argentino de San Carlos y la Crack de Guadalupe, que estaba pactado para este domingo, mejor dicho, para este domingo 6 de marzo. Bueno, fue suspendido y se llevará a cabo el próximo sábado 12 de marzo. Este lunes se estará llevando a cabo lo que tiene que ver con el sorteo del fútbol femenino para una nueva temporada de la Liga Santa Fecina, que tiene en primera división después de dos jornadas a tres punteros, porque en lo más alto están Argentino de San Carlos con seis, Gimnasia y Ateneo, que también han ganado los dos que jugaron y suman seis puntos. Con cuatro aparecen la Universidad Cyclone Racing Colón con esta victoria. La Perla con tres están Independiente, Lasalle, Cosmos, Las Flores, San Justino, El Pozo y Colón de San Justo, en los primeros lugares del campeonato. Ya repasando lo que pasaba en ese segundo tiempo, donde Colón va a encontrar el gol. En esta jugada hubo un gran partido del chico Curcio y la definición de Conradio Barra, el número 10, para poner el 1 a 0 sobre el Tate en este clásico de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Es impensado que se juegue ya en una segunda fecha del campeonato, pero bueno, así salió el sorteo. En definitiva, se tuvieron que ver las caras. Colón, como te decía en la introducción, bajando muchos chicos que habitualmente están jugando en la reserva de Chupete Marini. Por ejemplo, Mazzuero, que fue el arquero. Laborie, Déboli, que estuvieron presentes en este partido. Jugando también en la Liga Santa Fecina, con la posibilidad de mostrarse con distintas personas que fueron a ver. Además, siempre hay cámaras, una cobertura mediática importante para este tipo de encuentros. Y con mucha gente, como vemos en las tribunas, que también estuvo presente para ver lo que fue la victoria del Sabalero, que pudo ampliar la diferencia del marcador. Sí, 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 fue determinante. Bueno, Unión tuvo esta, gol anulado, banderina arriba. Ahí lo vemos al asistente, marcando la posición adelantada. Después el Tate también fue a buscar con más centros, pero encontró permanentemente bien parado a Mazzuero, que puede llegar a ser en los próximos meses el arquero número 3 de Colón. Porque si se va, como se está hablando, Nacho Chico, atajar a Sarmiento de Junín. Bueno, Mazzuero podría quedar como el tercer arquero después de Budián y de Matías Ibañez. El remate que se iba por encima del Trevesaño. Unión buscando, pero no iba a encontrar la igualdad. Para este sábado también estaba previsto que comience el torneo de apertura en el ascenso de la liga. Todo suspendido. Pasa en definitiva todo para el próximo fin de semana. El pitazo final de Manduca para la victoria de Colón en el Clásico. La alegría de los chicos rojinegros que ganaron 1 a 0. Y uno de los que se ha sumado decidiendo volver a participar activamente de la vida de Unión es el profe Raúl Lozada. Lo convocó Leo Simonuti y le dijo, vení, quiero que estés con mi gente, con todo lo que tiene que ver con Triunfo Tatengue. Y el profesor aceptó, en caso de que ellos sean gobierno, será el encargado, Fabi, de estar a cargo de la coordinación de deportes. Es un tipo con mucha experiencia, fue gerente deportivo durante muchos años del Club Atlético Unión. Está volviendo para tratar de volcar a través de la propuesta de Triunfo Tatengue toda esa experiencia de muchos años. Escuchamos al profe Raúl Lozada que seguía conversando con nosotros de esta manera. Hola, soy el Loco Marzo. Vuelvo al Club de Mis Amores de la mano de Leo Simonuti, presidente. Y los invitamos a todos a participar porque realmente creemos que tenemos que tener la misma aspiración que teníamos hace un montón de años, que el club era muy pujante y creo que lo puede volver a hacer. ¿Cuáles son esas actividades que se pueden llegar a sumar o que están, pero que se podrían llegar a federalizar? El caso, por ejemplo, hockey, rugby, que están arrancando pero que hoy no están federados. Sí, yo sé que están jugando, el hockey está jugando, sí, el rugby también. Bueno, después hay patina, hay karate, volei, basque, una serie de actividades que son las que están y que vienen de hace tiempo. Es como yo te digo, es que hay que organizarlas, gestionarlas bien, organizar un grupo de trabajo grande como teníamos donde participen todos, donde cada actividad crezca, pero no en forma aislada, sino en relación con las otras, donde se trabaje mucho la pertenencia, que yo siempre digo que la pertenencia no es nada más que un título, sino que implica una responsabilidad, un compromiso, una nobleza, una lealtad para la institución y eso hay que trabajarlo. Así que bueno, la idea de incorporar más actividades siempre va a depender de la infraestructura que tengamos, de la que podamos generar y mejorar mucho las que están, eso sí, que sabemos que se puede hacer, que pueden crecer y como vos decís, las que no están federadas o que han federado pocas divisiones, que puedan realmente participar casi todos los que quieren, porque hay muchísimos chicos y chicas que quieren realmente representar un club donde hay miles de personas que tienen una pasión por ese club y llevar el escudo del club es un orgullo para cualquier deportista que lo quiera hacer. Profe, la última, ¿se piensa también en incluir al socio y darle la alternativa de si practicas un deporte, bueno, tenés un descuento con el tema cancha, más allá de los acuerdos o los convenios que hoy puedan llegar a estar, de acaparar al socio, a la gente de otra manera, que no sea solamente ir a ver el partido de fútbol, sino que si practicas otro deporte, vas al gimnasio, tengas otro tipo de beneficio? Sí, yo creo que, como te decía hace un ratito, si uno hace las cosas bien en el deporte, los padres confían en mandarte los hijos y la juventud va sabiendo de que los van a atender bien, que hay profesores capacitados, que hay profesionalismo en lo que se hace, eso es la clave. El club tiene que ser abierto para que toda la gente pueda participar, que hacer sus actividades y ni hablar la juventud. Así que, bueno, la idea es eso, profesionalizar al 100% todo lo que hagamos para que los socios realmente digan, entre ir a otro club, ir a mi club, al que yo quiero, prefiero ir a Unión. Eso es lo que queremos y realmente lo podemos hacer. Tenemos que tener una aspiración importante, grande, como fuimos en alguna época, que realmente el club era como una ciudad. Seguimos en el repaso del Polideportivo, en este caso para meternos en toda la actualidad del básquetbol, la participación de Unión en la Liga Nacional y Colón en la Liga Argentina. Sí, con el tate que perdió el jueves como local frente a Oberá, estará jugando otra vez hoy por la noche el equipo rojiblanco y también nos vamos a meter, Fabi, con este informe del turco en algunas cuestiones que tienen que ver con cambios en el reglamento del torneo asociativo porque ya comienza todo lo que tiene que ver también con el básquet local en la categoría U14, lo va a explicar el turco-Bergana. En IQM Insukim, nuestro proceso empieza y termina con el productor. Es así como en IQM garantizamos la trazabilidad de nuestros productos y servicios en nutrición y sanidad animal. IQM Insukim, optimizamos rendimientos. Y comenzamos el repaso informativo del básquetbol, lo que pasó en el estadio Ángel Malvichino. Unión está jugando este domingo ante Hispanoamericano en Río Gallegos. Comenzó la historia mejor para el equipo tatengue. Jopler para tres y a cobrar. El primer cuarto que terminó favorable a Unión por 24 a 22. Sila, uno de los protagonistas del partido, pero Johnson, Melvin Johnson. Anótenlo, uno de los mejores jugadores. 24 puntos a pesar de este triple del cabrito Daniel Ure que ponía en partido. Pero estaba también Nico de los Santos, otro que castigó desde 6'75. 17 puntos para él en 36 minutos de juego. Gibbons, otro de los puntos altos que tuvo el conjunto de Fabio Denti. Todo esto ocurrió en el primer tiempo. Matías Fernández, 12 puntos, 4 rebotes para él. Andrés Jaime, ya en el segundo cuarto de Unión, terminó perdiendo en ese rubro y en esa condición. Y en ese cuarto, 28 a 17. Se iba el primer tiempo. Y otra vez Melvin Johnson con dos rebotes, dos asistencias y también esto. Matías Fernández castigando desde tercera dimensión. Nico de los Santos, la asistencia para Giorgi para anotar los primeros puntos. Todo esto ocurrió en el primer tiempo. A pesar del lanzamiento de tres, en este caso del Pitu Jopler que terminó con 12 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias. Aquí quiso volcarla para asegurarla, pero prefirió hacer la más sencilla. Zila, 22 puntos para él en 24 minutos de juego con seis rebotes en total. Se iba el primer tiempo, Unión abajo en el tanteador. Zila otra vez, marcando la diferencia y poniéndose el equipo al hombro. Unión no funcionó en ofensiva, ni mucho menos en defensa. Everett, un colador. El defensor te atenga el número 15, más allá de alguna que otra intervención. Unión, Ure que conectaba desde tercera dimensión. En el tercer cuarto, Unión terminó arriba, 25 a 20, pero no alcanzaba para estar un poquito más a tono en el partido. Otra vez Zila castigando. Bombino también tuvo actividad, 11 puntos para él. Y otra vez Melvin Johnson. Y aquí en este caso, otra vez castigando el equipo de Fabio Denti. Gastón Bertona ingresó en el segundo tiempo. No tuvo opción en el primero. Nico de los Santos, en un momento que Unión parecía que lo podía llegar a tener, no avanzó. Unión está jugando en este momento, como decíamos, en Río Gallegos, antihispanoamericano. Unión perdió 93-85 ante el equipo misionero. Unión necesita ganar, como sea, para escaparle a la lucha por los equipos que están en el play-out. Hispanoamericano es uno de ellos, rival directo. El próximo viernes se viene Atenas de Córdoba. Y para cerrar el informe de hoy, tiene que ver con algo asociativo que acompaña, por supuesto, en el área. Las reglas de la división U14. Este fin de semana arrancaron las formativas. Y claro, hay nuevas disposiciones desde el punto de vista parlamentario. Por ejemplo, el tema de las defensas. La presión, bueno, ahora es ilegal. Hay que dejar jugar. También el tema de las posturas defensivas, en este caso, para que tengan en cuenta a los entrenadores. Se hizo una capacitación, también con el colegio de árbitros. La defensa en la mitad de la cancha va a ser legal. Otro de los puntos importantes. Agradecemos el video ilustrativo a la gente de la Asociación Santa Fecina. Como así también el cambio de marca, que va a ser legal. No así la defensa sonal. Todo esto en la U14, como lo marca la placa y la ilustración, en este caso, con los chicos que han participado. Esa defensa sonal, por ejemplo, a partir de ahora es ilegal. Bueno, por supuesto, la semana que viene estaremos con más detalles. El femenino, por ejemplo, que va a tener 11 equipos. Todo un logro, ¿sí? Para el ámbito local de nuestro básquetbol. Que arrancó este fin de semana con 14 canchas distintas. Mucho básquetbol. En esta noche, aquí, en el área. Después de repasar el panorama del básquetbol, nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. En un ratito se viene también al repaso el informe de Andrés Guisolfo, que estuvo en la cobertura de la participación argentina en Copa Davis. Sí, hacemos la última pausa y después de la misma nos vamos a meter justamente en lo que pasó este fin de semana. Allí, en Buenos Aires, con Argentina y otra participación, en este caso, en la primera fase de la Copa Davis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!